Amargo, en plogo, teníamos el 2 a 0, pero por pequeñas cosas que no estuvimos atentos, pues nos pasó el factor y nos vamos con un punto. Bueno, es que eso ya depende del árbitro, en plogo. Yo creo que el árbitro debería estar parejo, pero no vamos a hablar de eso, no es el tema. Ir trabajando hasta meter y nada más.